Bien, en la lámina de esta semana vamos a dibujar un pentágono estrellado. Para ello, lo primero que os voy a enseñar es cómo se dibujan mediatrices. Recordad que la mediatriz de un segmento es la línea perpendicular a él que lo divide por la mitad. Vamos a hacer un par de ellas. Voy a dibujar aquí un segmento. Recordad que un segmento es un trozo de línea recta limitado por sus dos extremos. Para dibujar la mediatriz, la línea que lo divide por la mitad y que es perpendicular, voy a hacer uso del compás. Voy a pinchar con el compás en un extremo del segmento y lo voy a abrir algo más de la mitad. El requisito es que esté abierto más de la mitad de la longitud del segmento. Pues bueno, ya lo tengo. Voy a hacer este arco. Y ahora, sin tocar el compás, con la misma abertura voy a pinchar en el otro extremo del segmento. Y voy a hacer otro arco. Bien, si observáis, estos dos arcos que he dibujado se cortan en dos puntos. Pues uniendo estos dos puntos, yo tengo la mediatriz del segmento. Esta sería la mediatriz de este segmento. Vamos a dibujar otra. Aquí tengo otro segmento. Lo mismo, pincho el compás en un extremo, lo abro más de la mitad, aquí ya está. Y en lugar de dibujar el arcontero voy a dibujar solo la parte de arriba y la parte de abajo, que es donde se corta con el otro arco. Aquí lo tengo. Pincho en el otro extremo del segmento y hago lo mismo. Y ahora, uniendo estos dos puntos de corte de los arcos, obtengo la mediatriz. Bien, pues voy a dibujar el pentágono. Para ello, lo primero que voy a hacer es trazar un círculo en el papel. Voy a marcar, más o menos en el centro del papel, un punto, que va a ser el centro del círculo. Y, seguidamente, voy a abrir el compás 7 centímetros, que va a ser el radio del círculo que voy a dibujar. Aquí lo tengo. Pincho en el centro y trazo el círculo. Bien, lo siguiente que voy a hacer va a ser trazar un diámetro horizontal. No me hace falta que sea exactamente, exactamente horizontal, lo puedo hacer a ojo. El único requisito para que sea un diámetro es que pase por el centro del círculo. Aquí está el centro. Y aquí está mi diámetro. Ahora voy a dibujar un diámetro que sea perpendicular a este. Para ello, lo que voy a hacer es trazar la mediatriz de este diámetro, que va a pasar por su centro, que es justo el centro del círculo, y además va a ser perpendicular. Pues recordad, para trazar mediatrices, pincho en un extremo del diámetro el compás. Abro un poco más de la mitad. Trazo. Pincho en el otro extremo. Trazo el arco. Y uniendo estos dos puntos, tengo el diámetro perpendicular al anterior, que es también su mediatriz. Bien, el siguiente paso que voy a hacer va a ser la mediatriz de este radio, porque me interesa conocer su punto medio. Entonces, vamos a hacer también igual, pincho en un extremo del radio. Abro el compás, voy a cerrarlo un poquito porque está muy abierto, para que no me quede tan grande. Con que esté abierto un poquito más de la mitad es suficiente, un poquito más de la mitad del radio. Trazo. Arco. Y, uniendo estos dos puntos, tengo la mediatriz del radio, que me va a proporcionar su punto medio, que es lo que estoy buscando. Este es el punto medio de este radio. Siguiente paso. Voy a pinchar en este punto, que acabo de determinar, y abrir el compás hasta aquí, y voy a trazar un arco. Pincho. Abro el compás hasta aquí, y trazo este arco. Bien, de este arco, lo que me interesa es este punto de aquí, porque la distancia entre este punto y este, es lo que mide el lado de un pentágono inscrito en esta circunferencia. Así que, si yo pincho aquí, y abro el compás hasta aquí, tengo aquí la medida del lado de un pentágono inscrito en esta circunferencia. Pues, poniendo que aquí está un vértice del pentágono, pincho aquí el compás, marco aquí, voy a marcar también en el otro lado, si uno una línea recta a este punto con este, tendría un lado del pentágono, y uniendo este con este, tendría otro lado del pentágono. Vamos a ir determinando los otros vértices, vamos a comprobar que el compás está bien abierto, así, pincho en este vértice, marco aquí, pincho en este, marco aquí, pincho en este, y, si lo habéis hecho bien, debe coincidir exactamente con el punto que habéis marcado antes. Bien, pues ya tengo los 5 vértices de mi pentágono. Voy a numerarlos, 1, 2, 3, 4, y 5. Si yo uno el punto 1 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 5, y el 5 con el 1, dibujo un pentágono, que está inscrito en esta circunferencia. Como lo que quiero dibujar es un pentágono estrellado, voy a unirlos saltándome 1. Voy a unir el 1 con el 3, el 3 con el 5, el 5 con el 2, el 2 con el 4, y el 4 con el 1. Y aquí tengo ya dibujado mi pentágono estrellado. Ahora, con un bolígrafo o con un rotulador, vamos a pasar la tinta. ¿Recomendaciones para pasar la tinta? Pues mirad, utilizar preferiblemente una regla o bien una escuadra o un cartabón que tenga aquí un escaloncito, de manera que al apoyarlo en el papel, me quede por aquí debajo un hueco que evite que la tinta se corra por debajo de la regla. Segunda recomendación, no me hagáis nunca esto. Queda muy feo. Las líneas se hacen de un solo trazo. Bien, pues aquí está mi pentágono ya terminado. Le echáis una foto así, tal y como os ha quedado, sin borrar absolutamente nada. Y después, si queréis, lo decoráis, lo coloreáis, si queréis borrar líneas que sobre la borráis, y mandáis otra fotografía ya con el pentágono estrellado decorado.